pero si no que los socialismos son de mucho tipo creo que mises habla de ellos tenemos un libro que es la obra política de mises es la menos conocida siempre nos centramos en la obra en la obra en la obra económica en la ciudad y en el crédito de todos los libros políticos muy interesantes que es el liberalismo lo conocen y nación estaba economía y la economía y estos libros ahí toca la economía y tiene otro no tiene otro más que sobre la jornalidad anticapitalista no también pero tiene otro que habla en concreto de la economía se centra en la economía nazi en la economía nazi y después se nos dio esta economía pues se centra por ejemplo todas las cuestiones del nacionalismo económico y todas las cuestiones políticas que nos gustan a nosotros de la secesión y siempre fue un partidario artérrimo de la secesión y de elementos digamos de la escala del estado del tamaño del estado si es relevante o no este tipo de cosas en ambientes liberales españoles por lo menos se le hace más caso al misis económico cuando son uno corre el ato del otro no se puede no se puede tener de forma separada el mercado de la patata y cosas por lo mismo un furibundo de acabó de un furibundo anti imperialista la derecha vieja la derecha vieja anti imperialista siempre fuerte imperialista en españa también las derechas las derechas viejas no eran bueno en general las derechas del mundo los más duros eran anti imperialista los conservadores en la titula y normalmente no quiere meterse en líos en otros países no quieren andar y normalmente el imperialismo es de fuerzas liberales intervencionistas o progresistas incluso socialistas moderados y no los detrás puros no pero pero el imperialismo no viene de los conservadores normalmente los conservadores eran little englanders en inglaterra en inglaterra pequeña y que han ido en otras pequeñas inglaterra sin gales sin escocia ni nada querían vivir la subida y dejar a los otros tranquilos y eso no se habla mucho porque era muy contrario a las guerras este tipo de intervenciones normalmente no se habla no se habla mucho de estas cosas porque parece que el estado a muchos liberales hispanos sólo les gusta si es en el ámbito exterior de hacer guerras y cosas y por el estilo guerras para democracia o así no y ahí sí que está un interés en cambio si interviene el mercado de la patata o el mercado del aceite y les parece faltar pues no es mucho peor intervenir en otros países que un termino mercado es mucho peor hasta más dando ahora cuánto hay profe en mises en cuanto hay en mises de esta idea de que es necesario un orden digamos un orden casi metafísico un orden místico para un gobierno cosa de que el gobierno porque en mí se está y no está cosa de que el gobierno tenga autoridad sin ser necesariamente autoritario o sea que el gobierno como dice la fórmula de este una ecuación que es muy linda esa fórmula que dice una ecuación la voy a leer dice una una como una ecuación pero te ver si la encuentro una teoría debe ser lo más simple posible pero no más simple como libertario carleano que es como se define modo en este texto diría que el gobierno debería ser lo más pequeño posible pero no más pequeño y aquí compara un poco mises con carnal no que dentro de mí se se ve un poco también esta idea de que es necesario digamos esta especie de orden cósmico que también estaba presente creo en el socialismo de los que hablaba antes profe del tema del socialismo de los incas y del egipto no y que había como una idea de orden y ahí surge una crítica al anarcocapitalismo por esto no porque no plantea por lo menos el rosbardiano no plantea de forma sólida esta idea de de gobierno de orden cósmico digamos llegará de un orden liberal una especie de orden internacional pero en la idea de eso todos pequeños pero cuando mises cuando defiende la secesión la secesión y siempre digo que eso es el punto clave para el para el libertario incluso más que otros es un punto muy claro que usted permite la libre que hablamos de esto la semana pasada no te permite la libre secesión estados individuales porque se transforma en un ente o un ente digamos de como un acuerdo basado en algún tipo de característica común o el orden político se proporcionen en algo voluntario se convierte en algo voluntario la secesión tiene que ser permitida excepto al individuo y dice por razones técnicas pero no profundiza más no porque no hay una escala correcta de la unidad la vida no hay una escala desde que hay estados de 2000 habitantes de 3000 habitantes que hay alguna isla por ahí las que se usan en internet que tienen dominio de estas que tienen cc o la isla de cocos una cosa que es que son esos sitios que se usan para piratar en internet no tienen así dominios raros pero son islas pocos miles de habitantes hasta estados de mil y picos mil 500 mil 600 millones que tiene china ahora no sé cuántos tiene exactamente pero debe andar por ahí no recuerda la escala correcta el ciudadano de andorra por ejemplo que él no tiene en la casa que tenga el chico por ser tan grande qué ventaja tiene no no sé qué tiene mejor cerveza no sé no tienen que ser mucho más opresivos en cuanto más grande el estado porque en cuanto más grande el estado más lejana está la cabeza de que juzgan una cabeza de poder y más concentrado está y menor información tiene y más impersonal también más y personales para no sé si está más seguro frente al estado un señor de de mónaco de lechstein frente al chino la capacidad también de influir en el gobernante en un sitio pequeño al presidente lo ves todos los días por la calle o está ahí al lado en mónaco por ahí está el gran duque lograr por allí andando porque lo está grande sí que no también china no yo nunca había de españa por ejemplo físicamente no no nunca lo vi decir ni hable con él ni nada o sea no sé que existe pero no no nunca lo nunca lo vi claro y aparte de su pueblo es probable que lo haya visto que sí y anda por ahí por la calle sí y le puede hablar pero yo yo a los años no lo vi por ejemplo pero a pedro sancho nunca lo vi por ejemplo y verdad profesor un chascarrillo y que le pareció a nivel personal rajoy está nada muy amable así no pero tengo no hable y representando en una comida como como muchas otras personas pero no me dije unas decimos unas palabras pero no no él sabía quién es es un político es decisión muy amable muy educado cuando lo conocí pero no tiene pero no lo conocí más cerca estuve de un señor en él unos segundos no conocía a usted no 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 representaron fue una comida pero nada más y no era presidente era un era un presente pero no era presente el gobierno que el tema que fue hablado más con dos manueles quiere pasar a tu pregunta miguel y si digo que digo como ejemplo que yo no conozco como siendo una persona más o menos involucrada en cosas de política y de este tipo de cosas no tengo acceso directo a los gobernantes a los de galicia a los de galicia sí lo conozco algo más pero a un presidente así no lo conozco a eso me refiero en un país pequeño sí que tendría más capacidad yo cualquiera de influir en él decir que mira esto está malo hecho también así pero aún es muy difícil acercarse